Y de inmediato establecemos un contacto en vivo y en directo desde la carretera vieja hacia Olancho, donde nuestro corresponsal Johnny Ariel Quito se encuentra ahí detallando que se ha encontrado una persona sin vida. Establecemos el contacto para que sea él quien informe y detalle lo que acontece en ese lugar. Adelante Johnny, buenos días. Así es, compañero Brian, en estudio de Café Caliente, compañeras televidentes, nos encontramos entre el kilómetro cuatro y kilómetro cinco de la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho, exactamente por Cofradía, donde se ha reportado el hallazgo de una persona sin vida del sexo masculino. Queremos comentarles que está a orilla de la carretera principal, de esta carretera vieja que conduce hacia el departamento de Olancho. Aquí ya se encuentra el personal de la Fiscalía de Turno, también están los agentes de la Policía Nacional. Quiero comentarles que según la información que se nos ha brindado, esta persona habría desaparecido unos días anteriores y se presume que puede responder al nombre de Nelson Edilberto Colindres Mejía. Esa es la información, la única información que podemos dar en este momento a esta... Pues ahorita llegan inspecciones oculares al lugar, como ustedes pueden observar, para realizar este levantamiento. Ah, ok, sí, listo, sí, muchas gracias al abogado, siempre colaborándonos, importante detallar esto. Bueno, aquí ya estamos esperando ya las autoridades correspondientes para que hagan el levantamiento cadavérico. Quiero comentarles que la persona, pues, viste una camisa color rojo, rayas blancas, un pantalón jean azul, porque la verdad está putrefacto, se siente el hedor aquí en este lugar. Ya las autoridades van a realizar todo el levantamiento cadavérico correspondiente y así poder dar mayor información. Quiero comentarles que el nombre que se nos ha brindado es Nelson Edilberto Colindres Mejías, quien habría desaparecido desde un punto de la capital. Estamos en la carretera vieja hacia el departamento de Olancho, entre el kilómetro cuatro y kilómetro cinco, aquí en esta comunidad de El Pino, así le denominan en este sector. Pues traeremos más detalles, sin duda alguna, en el noticiero Impacto BTV, el poder de la noticia. Brian, si usted no tiene una consulta, regreso con ustedes a los estudios. Así es, Johnny, pues, seguiremos detallando más información en el noticiero de mediodía para establecer la identidad de esta persona que fue encontrada entre el kilómetro cuatro y el kilómetro seis de la carretera vieja que se dirige hacia Olancho, donde las autoridades ya están haciendo las pesquisas necesarias para hacer el reconocimiento de esta persona. Quien se presume, se presume, sería el nombre que estaba informando nuestro compañero Johnny Ariel Quito. Pero esto será...